Para empezar el día, Ciudad Obregón. Buenos días, hoy sábado 28 de enero, estas son las noticias más importantes. El Chojoa con un incremento del 70% en enfermedades respiratorias ante la quema de llantas por baja temperatura. Además, es el epicentro de la quema de llantas. Solicitará protección civil, sigan con el horario de invierno, las bajas temperaturas seguirán en Sonora. Para este lunes espera el ingreso de un nuevo frente frío. Es el número 28. Deciden cerrar la calle por problemas de drenajes colapsados y funcionó, les harán obras. Después de la manifestación, el alcalde visitó la colonia. Le agregan la inflación y ahora los impuestos aumentaron aún más de lo esperado. La revalidación, las placas, licencias y otros impuestos. Usted ya está informado para empezar el día con Mecanoticias, Sur de Sonora. Para empezar el día, Ciudad Obregón.